Lulú, es la hora que tú digas, ¿eh? Sí, ya estamos, ya estamos Este es su fondo Pero venimos, vamos a entrar En tres, dos Hola, muy buenas noches Bienvenidos a todos ustedes Yo soy Luis Ollano Y estamos iniciando nuestro programa Que se llama Intachocni del Congreso Nacional Ciudadano Capítulo Puebla Nos acompaña en el programa Eduardo Ramírez Buenas noches Luis, buenas noches A todos los radioescuchas También nos acompaña el doctor Manuel Carrillo, ¿cómo está usted? Muy bien Luis, buenas noches a todos A todo el auditorio, buenas noches Y el misterioso del fin Que nos acompaña en su sección Del Deyabú Buenas noches a todos Gracias por escucharnos Bueno, el día de hoy Tenemos la oportunidad De platicar Con personas Que han vivido la represión En el Estado de Puebla O que se han visto vulnerados Por lo que ha pasado en el Estado de Puebla Tenemos como invitados A los estudiantes De la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Que han sufrido Diversas situaciones complicadas Al haber hecho una huelga Aquí en el Estado También nos acompaña Bernardo Hinojosa Para que nos hable En la sección De Construyendo Ciudadanía Don Eduardo Platícanos que es el CONACI A ver, buenas noches Nuevamente Les comento Lo que estamos haciendo Lo que es el CONACI Son palabras textuales Del señor Gilberto Lozano Que tuvimos una entrevista La semana pasada El eslogan Del Congreso Nacional Es Solo somos una gota Juntos somos un tsunami Ante el desgaste De los partidos políticos La ciudadanía organizada Es la opción adecuada Para revolucionar El ejercicio del poder Y hacer que los gobernantes Obedezcan a sus patrones Que son todos los ciudadanos Esto no es ninguna vacilada No nos lo estamos sacando a la manga Esto está contemplado En la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos En el artículo 39 Y dice La soberanía nacional Recibe esencial Y originalmente En el pueblo Todo poder Dimana del pueblo Y se instituye Para beneficio de este El pueblo tiene En todo tiempo El inalienable derecho De alterar o modificar La forma de su gobierno El Congreso Nacional Ciudadano Es Un movimiento Que busca despertar conciencia Mediante presentaciones Personales Y la difusión De sus mensajes En redes sociales De Facebook Youtube Y un sitio de web Denominado www.congresonacionalciudadano.org Toda vez que los medios Tradicionales Nos han cerrado Los espacios Para difundir Nuestras ideas Pese a ello Llevamos Un millón Doscientos mil Ciudadanos Unidos Nosotros no queremos Jefes Ni caudillos O acumular firmas No queremos Borregos Queremos leones Porque Lo deseable Es que cada Célula ciudadana Asuma su papel De patrón Y vigilen Que sus empleados Los gobernantes Cumplan El papel De patrón Y vigilen Sus obligaciones Si no fuera así Pueden ser Desperdidos Muchas gracias Lalo De hecho Bueno El CONACI No estamos buscando Puestos políticos No estamos buscando Chamba No estamos buscando Ser empleados Sino estamos buscando Ser patrones Responsables Ciudadanos Responsables Que estemos trabajando En este escenario ¿O qué opina usted Don Manuel? Así es No Ya de partidos Políticos Y de líderes Creo que estamos Cansados Y no hemos ejercido Hasta el momento Lo que nos pertenece Que es ser Como patrones Como quienes indican Qué deben hacer Nuestros gobernantes Y no viceversa Como lo que estamos Haciendo Fundamentalmente Aquí en México Es lamentable Lo que viene pasando No hay hasta Candidatas Tenemos actrices Y cantantes En el Sucre de Matamor Increíble Lo que pasa Así es Y vaya usted a saber Qué preparación Tengan estas gentes O qué materia gris Conforme su Cabecita Y no Raro lo que pasa En Puebla Aunque no nada más Es Puebla No pues ya tenemos Un payaso Ya tenemos Un futbolista O sea Esto es un circo Tenemos Payasos Futbolistas Actrices Betes Artistas Cantantes Desnudistas Presentadores De televisión Y ninguno Representa Los intereses De la ciudadanía Todos representan O una televisora O algún grupo O en el poder O el marino Como es el caso De la ley Sucre Porque el marino Es el político Y ella Porque ella Me impoblame Es de la cara Así anda Así anda El tema Pero bueno Vamos a pasar A la siguiente sección Que se llama El delfín Y su deyabú Buenas noches Gracias por escucharnos En la cápsula De hoy El delfín Y su deyabú Hablaremos Sobre el actual Profundador Rafael Morano Valle ¿Saben ustedes Que nuestro estado Ya tuvo un gobernador Llamado Rafael Morano Valle En efecto Rafael Morano Valle Rosas Actual gobernador Del estado Es nieto Del médico General Rafael Morano Valle Quien antes De ser gobernador De Puebla Fue secretario De salud Y asistencia De 1967 A 1969 Esto es Durante el gobierno Del presidente Gustavo Díaz Ordaz O sea Específicamente Fue secretario De estado Durante la masacre De 1968 Posteriormente Fue electo Como gobernador Del estado De Puebla Para un periodo De seis años Del primero De febrero De 1969 Al 31 De enero De 1975 Pero no pudo Completar su sexenio Solo gobernó Hasta 1972 Una serie De problemas De irregularidades Marcaron su gestión Y pidió Dos licencias Por la enfermedad Luego de desencadenar Una crisis De violencia Y de Ingobernabilidad Sin precedente En el estado En tan solo Los dos años Que duró su mandato Al general Moreno Valle Se le acusa De dos matanzas Y varios crímenes Más En contra De quien lo criticaba O se oponía A sus ideas El 15 de febrero De 1969 En Nuevo Eclan El Chico Fueron asesinados 18 campesinos Por oponerse A la toma De protesta Del presidente Municipal Después El 28 de enero De 1970 En Monte De Chila Cerca de 30 Campesinos Fueron echados De sus propias Tierras Por presiones De acaudalados Ganaderos De la Sierra Norte Del estado Lo peor Es que fueron asesinados También Durante el gobierno De Rafael Moreno Valle General Se dieron agresiones A medios de comunicación Como la golpiza Don Manuel Sánchez Pontón Director del periódico La Opinión Y también Se le achacan El asesinato Del empresario Textil José Saguita El asesinato Que fue ultimado A tíos Por la propia policía ¿Qué similitudes Entonces Tiene el gobierno Del general Rafael Moreno Valle Con el de Rafael Moreno Valle Rosas? Como ya mencionamos La represión Y la violencia Fueron lugares Comunes En el periodo Inconcluso Del general Rafael Moreno Valle Actualmente Puebla vive En una represión Que no se vivía Desde aquellos años Setentas Como ejemplo Tenemos 44 presos políticos Más de 600 desaparecidos Y unos 15 casos De espionaje Debidamente Documentados Y que han Levantado Una denuncia Judicial Algo también Muy grave Y que no se vio Durante el mandato Del general Es que el gobierno De Rafael Moreno Valle Ha incluso Implementado Acciones de corte Nazista Se desalocó A personas Indígenas O a personas Con enfermedades Mentales De la ciudad De Puebla Se enviaron Al estado Y a ciudad De Oaxaca Donde fueron Abandonados Pero aún Rafael Moreno Valle Rosas Está magistralmente Manejando las cosas Para llegar a ser Lo que su abuelo Siempre soñó Y no pudo lograr Presidente De la república Como muestra Un botón El PRD Ya aceptó Inclusar Al mismo Andonado Venegas Actual secretario Del gobierno Del estado Como candidato Para el Reputado Provinional Con la clara Intensión De apoyar La candidatura De Rafael Moreno Valle A la presidencia De la república Desde ese partido Político Antes de oposición Pues eso es lo que Tenemos Y con lo que me gusta Cerrar esta cápsula Es El pueblo que no Conoce su historia Está condenado La verdad La verdad es que Estamos condenados Bastante condenados Si no hacemos nada En este momento Estamos a tiempo Y podemos Hacer algo Tan Tan Estamos repitiendo La historia Y tan grave Lo que está pasando En Puebla Y tan Se está repitiendo Lo que pasó En el 68 70 Etcétera Que Precisamente Hace Dos fines de semana Dos fines de semana Pasados Sufrieron Las consecuencias De esta Represión Represión Que existe en Puebla Nuestro amigo Iván Ojeda Cuevas Y También Miguel Ángel García Son varios Los que han sufrido Las represiones De Esta De esta Situación Y bueno Los Los invitamos Para que nos platicaran Que es lo que pasó Nada más que Antes de Poder platicar Con ellos Vamos a hacer una pausa Y ahorita regresamos Ya con la entrevista Con el texto Muy bien Gracias Sí Lo que necesito es Que los micrófonos Los acomodemos No Nada más No 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 Sí, aquí y traten de moverlo de esta parte. Y no peguen nada, si por qué no votan eso ya está. Entonces empezamos contigo, pues ahorita ya cuando terminas no eres muy confortable. Déjame poner bien los nombres porque ya no eres su padre. Sí, yo soy más peligroso, porque ya no podía ser. ¿Tu nombre es? Sí, la Iglesia García. Sí, la Iglesia García. Bueno, yo no puedo decir. No debería decirlo aquí, sino Huawei. ¿Tú eres de computación? ¿Faculidad de la Ochoa? ¿Faculidad de la Ochoa? Sí, sí, sí. La puntada de derecho. Los hechos fueron el 8 de la Ochoa. El domingo 8 de febrero, las tres cuartas. El domingo 8 de febrero, las tres cuartas. El sábado, el domingo. El domingo, el 8 de febrero, las tres cuartas, para poder poner nuestro cliente producto y el proyecto que estaba en él. Ahora cambias de todo lo que es el proyecto que traen. El proyecto que traen tiene una situación de carácter bonito, de partidista o algo. Si lo tuviera, no importa, o sea, voy a banca, pero por lo menos para saber, no preguntar. ¿No? Y alguna gente se ha quedado con el proyecto que tiene. O sea, el resto de ustedes es un momento. Muy buenas noches de nuevo a todos ustedes. Ya estamos aquí otra vez en nuestro programa del Congreso Nacional Ciudadano, capítulo Puebla. Y tenemos como invitados especiales en esta sección que le llamamos Mi Velda, que es la entrevista que le hacemos a diferentes personas que viven en diferentes situaciones en el estado de Puebla. Y tenemos a Miguel Ángel García, de la Facultad de Economía. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos a Guillermo Huagüey, de la Facultad de las Ciencias de Computación. Muy buenas noches. Y tenemos a Iván Ojeda, de la Facultad de Derecho. Muy buenas noches. A ver, explíquenme bien cómo está este tema. A ver, Miguel Ángel, tú estabas presente el día 8 de febrero, en la madrugada, cuando fue el problema este de levantón y las agresiones y todo lo demás. Sí. ¿Tú y Guillermo estabas también ahí? Sí, sí, sí. ¿Y tú y Iván estabas ahí? No, yo no. Ok. Entonces, estamos hablando de una situación que pasó en la madrugada, del sábado para el domingo del 8 de febrero a las 3.21, que llegaron personas ahí sin identificar, empezaron a agredir a unos estudiantes que estaban ahí en huelga de hambre, arrasó de algunas situaciones, y todo eso motivó, obviamente, violaciones a derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero yo te pregunto a ti, Miguel, a ver, platícanos, ¿por qué estaban ahí? O sea, ¿por qué estaban en huelga de hambre? ¿Qué motivó eso? ¿Qué motivó eso? Sí, yo pertenezco al colectivo universitario por una educación popular, que desde hace 5 años, un grupo de compañeros planteamos la idea de dar unos cursos de preparación para el examen de la huelga. La alternativa era ofrecerlos gratis. Ok. ¿Pero son cursos dirigidos a...? A estudiantes de... ¿De nuevo ingreso? Ajá. Los que van a ingresar a preparatoria y a universidad. Ok. Sí, este... En un primer momento tuvimos la participación de 50 compañeros, 50 compañeros de bachilleros que se iban a entrar a la universidad. Para no alargar bien, en el 2014 tuvimos alrededor de 1.600 personas, y este año tenemos un poco más de 1.800. ¿Y ustedes dan los cursos? Sí, somos un grupo de estudiantes. Entonces, nosotros creemos que debemos de darle algo a la sociedad. ¿Por qué? Porque estamos en una escuela, en una universidad que es pública, Claro. Bueno, entonces, desde hace dos años, nosotros, al ver la universidad, al ver que nuestro proyecto crecía, nos empezó a hostigar, a medretar y a poner tramas. Como cuáles, por ejemplo, nuestro proyecto está fundamentado, o tiene... está fundamentado en la ley orgánica y el estatuto, en el estatuto y la ley orgánica de la universidad. Es decir, el proyecto que tenemos es legal, es legítimo. Ok. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que... está en el reglamento que podemos pedir espacios. ¿Ustedes cobran? No, nosotros... ¿Nosotros no cobran? No, es una alternativa estudiantil. Entonces, estamos hablando de que los estudiantes están ayudando a estudiantes o postulantes a ser estudiantes de la universidad. Efectivamente, eso es lo que hacen ustedes, esa es la charla que ustedes hacen. Prepararlos. ¿No? Sí. Prepararlos para que puedan hacer el examen y puedan suelezar a la universidad. Ese es el tema. ¿No? Sí, este... Como tal, bueno, nosotros creemos que no tenemos la capacidad de carteráctico, entonces nosotros le llamamos asesoría. Somos facilitadores. Sin ningún costo. Sin ningún costo. ¿Dónde dan esas pláticas o dónde dan esas asesorías? Debido al gran crecimiento que ha tenido en el proyecto, pues hemos llegado a diferentes espacios. Estábamos ofreciendo 100 parques de Santa María y, bueno, posterior a eso, llegamos a la universidad y a pedir los salones como un derecho que tenemos. Claro. Entonces, la universidad se portó intransigente, ya nos cerraron los espacios, ya teníamos los salones, pero nos sacaban. O sea, un tema que es de beneficio para la ciudadanía, de beneficio para la universidad, porque finalmente se van a preparar para poder hacer el examen. Y la misma universidad le cerraba los espacios para que no puedan ustedes dar un servicio, inclusive es un servicio social, gratuito, no genera materia curricular, no genera un tema de ahí de terminar siendo consejero, de buscar ser docente o algo así, no genera nada de eso. O sea, es un tema que están haciendo ustedes porque ustedes vivieron la crisis o los problemas de tener que pagar un curso para poder hacer su examen y que ahorita lo que están haciendo es tratando de regresar el favor que tienen como ser una universidad, estudiante en la universidad. ¿Sí va por ahí? Sí, efectivamente. Los cursos oscilan alrededor de 500 y los 800 pesos, entonces se nos hace de ver algo crítico. Una pregunta, ¿esto no será que le están tirando el negocio a la universidad? Claro. Pues parecería que sí. Yo creo que se están tocando los intereses de la universidad. Pues nuestro movimiento, bueno, nuestro proyecto es meramente estudiantil. Nosotros creemos que es un alternativo, una alternativa a esta onda de la universidad que solo cuestiona el canetín. Bueno, y es una cuestión válida. O sea, finalmente, independientemente de ustedes, ustedes no están para tirarle o no tirarle el negocio a nadie. Ustedes están para querer apoyar a los estudiantes que quieren llegar a estudiar ahí en la universidad. Y ustedes están tratando de realizar acciones que ayuden a la misma ciudadanía, ¿no? O sea, ustedes están en esa línea. Eso es lo que venían haciendo ustedes. ¿Por qué terminaron en el Zócalo y en una huelga de agua? A partir de, bueno, hace dos años empezamos a sufrir este hostigamiento y amedrentamiento por parte de la universidad, en específico el cuerpo de seguridad. ¿Por qué? Porque nos impedían el uso de salones. Y llegó a tal grado que ya no podíamos ingresar a la universidad para utilizar los espacios, las áreas grandes. Es decir, los parques de ciudad universitaria ya no lo aplaudían. Posterior a eso, llegó el caso de que ya nos impedían de entrar a la universidad. Y el argumento era porque nosotros, bueno, porque pertenecíamos al colectivo universitario por una educación popular. En ese momento nosotros decidimos tomar acciones que estaban en nuestro derecho, el derecho a manifestarse y a la libre expresión. El día 4 de febrero, digamos, después de una marcha a la plancha del Zócalo, y manifestamos que haríamos un plantón con el argumento de que queríamos un diálogo resolutivo por parte de las autoridades universitarias. Realmente lo único que estaban pidiendo eran espacios para poder dar los cursos. Aulas, efectivamente. A ver, entendamos esto, la UNIVERS, la UAD recibe un presupuesto que es mayor que el Ayuntamiento de Puebla, primero. Y la UAD recibe un presupuesto para educar, esa es la finalidad de la UAD, ¿no? Digo, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Además de eso, el recurso que reciben es un recurso federal, un recurso estatal, y además también existen aportaciones por parte de los estudiantes. Los estudiantes tienen la obligación de dar un servicio social y además de realizar prácticas profesionales. O sea, además tienen la obligación los estudiantes de hacer eso. Además de todo eso, ustedes están haciendo una tarea extra, que la intención era beneficiar a todos aquellos que aún sin ser estudiantes, pero que ya iban a estar o están buscando ser estudiantes de la Universidad de la Universidad Autónoma de Puebla, tenían que pagar un costo por un curso que no les garantizaba entrar o no entrar. Y entonces entraron ustedes y empiezan a dar ese curso y buscan ese espacio, en un lugar que es en la Benemérita, en donde van a hacer los exámenes, y por estudiantes de la Benemérita, que no representan que les den ustedes el curso, no garantizan que se vayan a quedar o no, pero sí... Saben que están hablando. Pero por lo menos el tema de que lleguen mejor preparadas al examen. Esa es la intención de su tema y es lo que estaban exigiendo ustedes. Efectivamente, nosotros nomás queríamos que se respetara el proyecto, y como usted acaba de decir, espacios para aprender, nosotros no deberíamos nada de mal. No, no deberíamos nada de mal, de hecho no hay nada de mal, ¿no? Sí, con lo que están haciendo de la charla a la universidad. Bueno, aquí el tema, yo creo que aquí es una labor loable, es lo que están haciendo luchados y yo creo que por ahí tenemos que ir, ¿no? A ver, entonces ustedes empiezan a estar en una huelga de hambre, empiezan a generar prioridad, empiezan a generar notoriedad de lo que venía pasando acá, y de repente el día 8 de febrero, domingo en la madrugada, sábado para domingo, aproximadamente a las 3.21 de la mañana, de repente aparece en unas personas a querer desocupar el Zócalo, porque al día siguiente iba, creo que iba a haber un evento así, que iba a haber un evento de los huehues y que del ayuntamiento de Puebla, era un tema ahí nomás de love, de imagen, para generar solamente una imagen ahí medio chafa, y entonces necesitaban bloquear con la ciudadanía, con el gobierno federal, con el gobierno estatal, pues obviamente bloquear con ellos mismos, entonces los tenían que sacar, pero legalmente no lo pueden hacer, porque legalmente están ustedes en su derecho de ocupar, su derecho de huelga, su derecho de conformarse, están en una zona pública, están en una zona pública, etc. ¿Cierto o falso? Sí, así es. Y entonces, de repente a las 3.25, a las 3.21 de la mañana, pasa algo inédito, tú estabas ahí, ¿no, Guillermo? Sí, perfecto, yo me encontraba en guardias, pero antes de eso me gustaría contextualizar, a grandes rasgos lo que pasa en el que nos plantamos, hasta este día. Como tal, el día 4, es el día que nos plantamos en la plancha del Zócalo, y recibimos, pues, suspicamiento por parte de las autoridades municipales, en concreto de la Secretaría Técnica de Gobernación Municipal, en el cual nos decían que no podemos estar ahí, porque le damos ninguna mano en la cuenta. Y si queríamos estar ahí, bueno, porque ellos no optaban por esta libertad, ¿no? Sino lo que querían era que nos moviéramos en el Zócalo, porque el día 5 había un evento cívico, ¿no? Que era el 5 de Torero, que es la Universidad de la Constitución Militaria, en el cual iban a existir autoridades militares y autoridades por parte del gobierno municipal y del estatal. Entonces, se acercan, tratamos de acelerar la cuestión del diálogo con la rectoría, y entre ellas recibimos la primera amenaza por parte del gobierno municipal, en el cual nos dicen que ellos controlan la policía, ¿no? Ellos tienen que controlar la policía, los militares, ¿no? Entonces, de lo que nos pudiera pasar, no estaba hecho su mano. Entonces, claro, el hostigamiento por parte de las amenazas, por parte del gobierno municipal, y enfrente de ellos también estaba el gobierno estatal, para mí, un representante de la organización estatal. Guillermo, perdón que te interrumpa. Entonces, para entender, el tema de querernos quitar era porque el 5 de febrero iban a celebrar, iba a haber una ceremonia de lo de la Constitución, el tema de la Constitución. O sea, la celebración era la violación de los derechos humanos sagrados en la Constitución para celebrar la Constitución. O sea, esa es la lógica de este gobierno. Sí, es la lógica. No, pues está complicado, ¿no? Sí. Oye, a ver, Guillermo. Este, el tema es que los quitaran, los quería quitar porque finalmente daban una mala imagen, porque tenían sus eventos, porque era lo feo, eran muchas cosas, y se veía feo. Digo, se ve más feo la ignorancia, se ve más feo los presos políticos, se ven más feo los despedidos, se ven más feos la violación al agua, se ven más feos todas esas situaciones, se ve más feo que una manifestación legítima en la cual estaban ustedes. Digo, se ve más feo lo otro que esta situación, ¿no? Parece que se da una vergüenza. Pero vergüenza para ellos, porque no están haciendo su chamba. Vergüenza para la UAP, que a pesar de tener presupuesto y tener recursos públicos, no está haciendo su chamba. Vergüenza para el gobierno del Estado, que a pesar de tener el mayor presupuesto de la historia, no está haciendo lo que tiene que hacer. Vergüenza para el Ayuntamiento de Puebla, que a pesar de tener el mayor presupuesto en la historia, también no está haciendo nada, que todo lo que está haciendo es derivado de lo que lo ordena su jefe, el gobernador del Estado. O sea, vergüenza para ellos. Y esa vergüenza que tienen ellos, pues la reflejan ustedes, porque ustedes son víctimas de lo que está pasando como todos los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no nos platiques, Guillermo? ¿Qué pasó a partir de las 3.25? Relátanos cuál es la historia, para que no haya dudas de qué fue lo que pasó. Claro, este, como tal, nosotros, un día anterior, por no haber una capacidad de diálogo, se rompe la mesa. Entonces, eso fue el día sábado, entonces para sábado ya no tenemos mesa. ¿Estábamos dialogando con quién? Estábamos dialogando con lo que era la gobernación municipal y con rectoría de lo que es específicamente con la Secretaría de Atemirán. ¿Y qué pasó? Esparto. Bueno, entonces, nosotros tenemos un plan de contingencia a cuestión de esto. Nos atendemos guardias. Yo era la primera guardia, contaba de 12 a 12. Esta guardia es lo único que, bueno, básicamente es desde el resguardo de los compañeros, a cuestión de que pudiera pasar algo, ¿no? Ya, o sea, en primera instancia era la reventación por parte del cuerpo policial y pues por los borrachitos que de repente pasan en el sábado, donde están los sábados. Yo acabo mi guardia y me voy a dormir en mi casa de campaña. Me relevan mis compañeros y, bueno, de ahí me quedé, ¿no? Cuando yo despierto es un momento de caos puesto que escucho muchos gritos, ¿no? Muchos gritos de abraz, de abraz. Bueno, bastantes groserías y lo primero que siento es un golpe con una varilla, ¿no? Sobre de mi casa. Intento salir después de mi compañera que estaba compartiendo desde la casa de compañera de campaña igual se levanta bastante conmocionada por el hecho de tanta violencia y la necesidad de que saliera de la casa. Entonces, al poder salir nosotros salimos a gatas sin zapatos y lo primero que yo recibo es un parillazo y un sillazo de madera sobre mi brazo izquierdo, ¿no? Teniendo en cuenta que estaba en el suelo sin ningún hecho de diálogo de no hayanse o de nada. Creo que era evidente, ¿no? con la actividad que era la presión a su máximo suplendor. ¿Eran policías? Yo no me identificaba al capuchado. Bueno, capuchado son los tíos de negro civiles, o sea, no teniendo por tan un informe específico y oscilaban entre los 25 y 30 porque escuchábamos las voces porque así como podían se identifican. como tal, bueno, desde ahí pierdo de vista a mi compañero cuando me pongo el grito, ¿no? básicamente que se vaya, que corro, mientras yo intento esquivar los sillazos y retorno a intormorarme, corro hacia la 2U, bueno, con dirección a la 2U, donde ahí encuentro a los compañeros siendo golpeados, por estos dos, por estos, por dos tipos, de un lado de la catedral que estaba un compañero siendo golpeado por dos individuos de la misma complexión, delgados, encapuchados y de negros y del otro lado estaba, bueno, a mitad del sol, a mitad de la calle estaba una banca y ahí en la banca estaba el pedro de los ruedistas. Ahí es donde yo me doy cuenta que hay en frente de, bueno, atrás de él está una camioneta oscura, bueno, camioneta cerrada y con la corpusula abierta, bueno, con toda la puerta 3D sala abierta. Entonces, es ahí cuando, pues, lo primero que pensé fue si quieren llevar a los ruedistas, porque el objetivo es golpearnos y llevarse a los ruedistas. Entonces, pues, decido auxiliar al compañero ruedista que ya ese día, ya eran 5, 4 días de huelga de arma cuando lo auxilio, lo que es abrazarlo y abogarrarlo de la banca, ¿no? De notarse que identifiqué una patrulla, una patrulla municipal. Por la promoción no logré identificar el número, pero pues la torreta y el color eran de la municipal. Insisto en invitar auxilio y es cuando me empiezan a golpear más sobre el brazo que sostiene el compañero y en ningún momento o pues a mitad de la calle, ¿no? Me parece que el sótano es el corazón de la ciudad y pues que no tenga la seguridad que tanto presione el gobierno, me parece que es pena que en la noche. De ahí, cuando logra caer mi brazo, lo que hacen es aventarnos en la camioneta. Nosotros no somos los últimos en introducirnos, bueno, en meternos y lo que hacen es, bueno, encima, cuando nosotros caemos encima de los compañeros, o sea, hay un piso, hay dos pisos, ¿no? Estamos apilados. Entonces, estos tipos lo que hacen es pisar sobre nosotros, ¿no? La como, la que haremos, claro, somos ocho las personas que somos secuestradas y somos pisadas, ¿no? Porque el espacio era pequeño y bueno, ya eran aproximadamente seis personas, seis individuos que estaban encima de nosotros, ¿no? Sobre esto, pues lo que hacen es golpearnos con una barrera sobre el piso, o sea, hacia el piso que éramos nosotros y con puños cerrados, ¿no? Diciéndonos que ya valió madre, este, diciéndonos que nos iban a matar y que, bueno, que nos iba a pasar lo mismo que a George, ¿no? Creanme que es una experiencia bastante... ¿Qué es a George? Eh, nuestro padre no es a George, no es a George, no es a George nada, entonces, puede que está desapareciendo, ¿no? Entonces, es lo primero, es lo primero que nos viene a la mente y pues es lo que, bueno, no es lo que dicen los tractores, ¿no? De, bueno, optan por optar a los celulares amenazarnos que si aparece un celular les aparecen a nosotros, entonces los compañeros faltan los celulares, nos los quitan ahí, nos amaban por toda la experiencia posible y bueno, desde que entramos a la cameta es tortura psicológica y física, ¿no? ¿Cómo tortura psicológica? la psicológica pues era que no íbamos apareciendo, o sea, que estábamos muertos, ¿no? Desde el momento que se dio la cameta estábamos muertos, no, era, claro, eran las amenazas y eran los insultos, ¿no? hacia lo que hacíamos y algo que nos parece importante mencionar es que nos dicen que eso nos manda la autoridad, ¿no? para que aprendamos a respetar las autoridades. ¿Qué autoridad decían, solamente comenta hace mención esto, ¿no? y ya, ¿no? Entonces, se los lleva y a dónde los van a dejar ¿qué pasa después? Bueno, pues, en el trayecto lo que comentan compañeros es que esta camioneta sale volando y sale a lo que da la camioneta y es exportada por policía, por patrullas. De la municipal. Exacto. Entonces, bueno, seguimos, nosotros no tenemos noción porque ya lo que cortamos la cabeza nos golpean, nos ponemos el golpe. A nosotros, a los hombres, nos quitan los pantalones y nos bajan la ropa interior y nos dicen que nos amenazan con violar su soporte. Entonces, lo que hacen es con un metal o algo puntiagudo se empiezan a aplicar los glúteos al compañero de lograr penetrar con el triste metal de las manos y el lumen del rostro. Y diciendo que ya que era lo último que íbamos a hacer. Pues sí, como tal las agresiones cuando nos avientan ahí por el parque 2000 nos dicen que ya va y es bueno, que hasta aquí quedamos, ¿no? Y que primero que se levante o que nos avientan de la camioneta hacia la acera es que pues es el primer muerto y también con tortura. Entonces, cuando los captores nos avientan nos patean suben el piso suben a la camioneta rápida y cierran. Cuando cierran es el momento en el que nos damos cuenta que pues somos muchas personas. Es ahí cuando nos damos cuenta que somos ocho personas cuatro mujeres cuatro hombres es ahí cuando nos pues nos vemos la necesidad de estar muy bien y bueno, de explorarnos, si no tenemos una fractura, si no tenemos si podemos caminar, ¿no? Claro que la mayoría estamos desechos por la situación en la que nos encontramos. Las mujeres no pueden caminar tanto por las lesiones físicas y psicológicas igual que nosotros. Una pregunta, ¿cuánto tiempo duró esto? Creo que no tenemos la menor idea de los 30 o 45 minutos, como les comentamos nosotros estamos en el en el Zócalo y nos van a aventar en el parque inicial dosis. Esto lo sabemos porque paramos un taxi y es el que nos dice dónde está la mano. Claro. Pues por ejemplo ya de ahí caminamos y por ejemplo lo que comentan a tu compañero señal de ese periodo. Cuando llegamos a una esquina en una camioneta negra con virus polarizado en la ventanilla de Cotiloto abajo nos menciona bien desechado con una voz de ronda. Es ahí cuando los compañeros identifican a una persona que llegaba a nosotros en este en esta afán de hacer diálogo en un día. Entonces se acercaban al acampamento y se identifican esta persona ¿Y de dónde era él? De del municipio ¿Del municipio de Puebla? De la Secretaría de la Técnica. Entonces bueno pues pasa este tiempo caminamos y logramos que nos auxilie el equipo. Ya en el hospital bueno ya nos auxilian nosotros aparecemos por miedo aparecemos un día después a la hora de prensa que necesitan los compañeros a las 12 de la tarde del domingo en el rayito y es ahí donde los compañeros junto con nosotros nos movemos en H1 en el hospital universitario para atendernos todas las lesiones. Es ahí cuando ya nos vienen los médicos y los doctores por ejemplo yo tengo una fractura en la mano tengo cuatro puntos y claro no me podía mover con nosotros ahorita pues básicamente puedo hacer movimientos normales sin ningún esfuerzo pero pues en ese momento estaba resecho. ¿Te atendieron en el hospital universitario sin ningún reclamo sin oposición ninguna? Bueno como tal sabíamos que esto no iba a ser o no iban a abrir las puertas abiertas por eso es que un contín con mi gente que nos acompañó la hora de prensa es el que se mueve el H1 para hacer presión a que nos den atención médica ahí tardamos entre media y 45 minutos para que nos atiendan en urgencias pero los entrevistas tienen derecho exacto pues compañeras las compañeras las personas más lesionadas o con lesiones las graves son las personas que suben a la camineja tenemos una menor edad que prácticamente le destrozan bueno le reventaron los intestinos o con los goles que le cocinaron hay lesiones graves o sea no hay lesiones solamente todo es grave el daño psicológico el daño físico pero lesiones de esas son ponen en riesgo la vida o sea que están en riesgo de morir claro 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 y lesiones de golpes o contracturas de músculos como les comento eran varillas varillas sin bajos porque no sacaron ninguna oportunidad de replicarlo es lamentable lo que escuchamos y a ver así si es 3 si se preocupa lo que está pasando en Puebla y más porque dices que gente del municipio y escoltados por policías municipales estamos cuidando ustedes en lugar de estar escoltando a quien les hizo esto bueno por la versión que estás platicando es lamentable lo que está pasando oye Iván Iván Ojeda de la Facultad de Derecho que están haciendo a partir de todo lo que está pasando que están haciendo o que que proceden o que que están armando si bueno cabe destacar que yo estaba ese día no me tocó con los compañeros pero fui de los primeros en entrar el primero que hicimos varios compañeros fue llamar el 066 porque no sabíamos bien nos llegó un mensaje fragmentario de nos atacan porros en la facultad que no había y entonces se le llama y cada vez que se le llama una igónica se le soja lo colgaban a una hora después ya que sabemos que era una desaparición unos compañeros empezamos a llamar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Telefónica que debe tener un turno de guardia pero pues es lo mismo y la Comisión Estatal dijo que por favor se apersonara a alguien de los que decían ser agredidos ¿cómo crees? se estaba secuestrado para que pudiera dar fe en los hechos la Comisión Estatal de Derechos Humanos les dijo que se apersonaron a personas de los agredidos se secuestraron impresionantemente entonces nosotros eran acosigadamente entre las 5 y las 6 estuvimos tratando de contactarlos obviamente no había más compañeros de auxilio y algunos estaban en resguardo de los que no se llevaron porque había 23 personas en el campamento pero los compañeros no quedaron regresando por miedo y el resto pues no nos sentíamos con la confianza de aproximarnos a eso que lo capitalismo entonces se desapareció la Comisión se acercó a nosotros hasta las 2 de la tarde en el mismo día nosotros lo primero que hicimos obviamente los primeros dos días fue atender médicamente a los compañeros cabe decir que el HU dio de antes responsablemente a 3 de nuestros compañeros a las 2 chicas que tienen el INS y el CERVX además de la compañera que tiene ella misma también tiene las lesiones en los intestinos ¿pero con qué los dieron gato? pues argumentando que con los medicamentos que les habían proporcionado serían suficientes de eso no lo revisa un especialista nada más les tocan algunas placas las compañeras los más graves tuvieron que ser preenjerezadas a las 24 horas de que supuestamente les dieron de alta para que las chequeara un especialista y ya les diera se dieron con un collarín blando y la vez que fueron regresadas se les aumentó y se les modificó los medicamentos que tuvieron los medicamentos y la lesión terminó más grave el collarín ya uno duro con la orden de reposo por más de 15 días más los días que ya habían llevado los 3 o 4 semanas tienen que estar en reposo en cada que se pueden hacer oye Iván y están haciendo alguna acción en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Comisión Nacional se hizo primero por presentar la demanda ok pero la denuncia penal al Ministerio Público este pues por robo por las lesiones por las amenazas que hacen los funcionarios de la rectoría de la presidencia municipal contra los compañeros previo a las represiones más la cuestión de la desaparición porque bueno como lo dije a los compañeros los elementos de la policía y los más graves no solamente están a mí me tocó recopilar los hechos para presentar la denuncia y a los compañeros que refieren que se llegan por la camioneta y se bajan de las unidades como si estuvieran espectadores en la cuestión checando que nadie se metiera más que los por los dominadores exacto que cada vez se le pegan auxilios y se reían y le refieren a los 15 a 20 de la policía municipal y al último identifican una patrulla de goes unos segundos antes para salir escoltando la camioneta el video del C del Zócalo ya se solicitó de hecho en la en la queja que se presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos se le solicitan los videos de la zona del Zócalo hay una cámara en cada punto en cada esquina pero además hay cámaras en el medio nosotros antes ya las habíamos visto cuando se hizo el plantón que había llamas que apuntaban perfectamente la zona ya se solicitaron pero bueno hasta el momento el Ministerio Público refiere que ya se la se van a entregar pero no se ha podido observar ¿Han hablado con la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Sí se giró la capición de que se tramitara el teléfono que se llamó acudieron algunas personas a revisar la cuestión de lo que consideramos la emergencia médica del HU posterior a eso se utilizó bastante y se mejoró el servicio y estamos planificando en los próximos días hacer el acompañamiento ya con algunos de los compañeros que tienen que ir para las personas presionadas a hacer la presentación informada a la Comisión estatal también por la relación que se dio por parte de la Comisión estatal ¿Han hablado con los líderes sociales o luchadores sociales de derechos humanos ¿Han hablado con alguno de ellos? ¿Misra Hernández? ¿Alguno de ellos? Hasta el momento los únicos que personalmente se han aproximado han sido un colectivo que se llama Red de los Derechos Humanos y nada más bueno sí nos gustaría señalar que la universidad hay en su pronunciamiento a las pocas horas en las que manifestaba que la preparatoria de Calderón ya estaba ganada estaba otorgada para los compañeros del colectivo y que los espacios estaban abiertos y que había un diálogo sin embargo hasta la fecha pues no se ha hecho ningún tipo de contacto ¿Es falso que la prepa la tengan abierta para colaborar? Sí se ha abierto la... se fue a CDU se tuvo una una posición este fin de semana igual de semana en las redes anteriores y lo mismo la propia que se estaba asomada una pregunta la noticia llegó con Carmen Aristegui ¿no? Sí ella lo subió Carmen Aristegui ¿hay algo más a nivel nacional que se haya hecho? pues está la cuestión se va a hacer una rueda de presa en los próximos días en el Distrito Federal vamos a estar contactando a los medios y buscando un lugar más propicio para realizarla y bueno pues se sigue en la presidencia de las manos de las manos y que sigo en los próximos días lo único que quise señalar es que en un portal de noticias ya se filtró una foto de una cámara que está en un hotel en el centro en la cual justo a las 2.35 de la madrugada se aprecia a las 2.29 se aprecia cuando llega la camioneta en las 2.35 cuando llega todo el convoy de policía se está estacionando entonces hay pruebas de que existe una madrugada de policía se puede decir que un policía mejor por mí no lo termina pero no con más 5.35 patrullas ¿no? se tiene miedo de la policía que está abriendo lo cual implicaría seriamente pues a varias Iván Guillermo Miguel les agradecemos mucho que nos hayan que nos hayan aceptado la invitación el Congreso públicamente le decimos acá acaban los micrófonos públicamente les decimos que el Congreso Nacional Ciudadano Capítulo Puebla les abren las puertas en lo que podamos en lo que podamos sumarlos a ustedes y poderlos apoyar con mucho gusto ya tendremos la oportunidad de poderlo platicar pero nos unimos a ustedes y platicaremos aquí por medio de Manuel para que podamos estar en contacto con ustedes les agradecemos mucho su presencia gracias gracias bueno y ahora rápidamente vamos a cambiar de giro y nos vamos con dos puntos que es hablar de construyendo ciudadanía y ¿cómo se llama nuestra última sección? ¿Daro? ¿cómo se llama? son dos secciones las que tenemos ahorita a continuación pero ya nos queda muy poco tiempo cinco minutos bueno tres minutos entonces yo creo que aquí lo más importante vamos a tener que darle prioridad a Bernardo buenas noches Bernardo oye Bernardo este rápidamente nos podrías decir qué está pasando con el tema de los diputados de los candidatos o aspirantes a ser candidatos independientes de los diputados en la primera sección de los diputados de los diputados en la primera sección de los diputados después de casi 78 en México se vuelve a venir con una inclusión de un ciudadano que va a ser votado que es un derecho sin embargo a este derecho en los partidos que hicieron reglas están bastante difíciles de pasar haciendo un número para nosotros en dos a las con seis o ocho firmas en el Cali donde vienen seis mil firmas junto con la copia de la credencial de INIFE o la credencial para votar de los poblados la mitad de la gente en CAQ no anda cargando la INIFE o le dicen no te la enseño porque yo no sé de esto desconocimiento brutal en población sobre este tema de candidatos independientes la gran mayoría de los que nos anotamos en esto no nos ha pasado haciendo cárcel de iría de citas 14 a 15 horas o una diario para poder conseguir la ciencia y unas proporciones cada día eso empiezan para voluntarios y empiezan por titular no casi a cualquiera los partidos básicamente es el mismo juego de ellos y lo que va a pasar es que sigan a pasar al menos poquitos en el caso de Juega hay uno que le echa muchas renas y seguramente pasará nosotros siempre nos escribimos a uno no ha dicho nada en mi caso es imposible que yo no te la cantidad de firmas a menos que dejara en mi chamba y que yo de la casa y que yo de la situación o sea el INE la verdad es que lo que está haciendo es una baba de perico una payasada el tema de abrir que en el Estado de Ciudadanas o Independientes pero con todos los requisitos para no cumplirlo ni siquiera es el INE y es un instituto que nos cuesta mucho a todos los mexicanos es el instituto de democracia más caro del mundo para ser lo ineficiente que resulta ser con la credibilidad mínima que tiene en el suelo el INE no pone las reglas la ponen los partidos el INE ya no es un instituto ciudadanizado es un instituto partidizado y obedece solamente a los intereses de los partidos que solo se aprobaron y les cambiaron todas las signos pendientes y les lucieron la regla del 2% del padrón con la copia del INE es lamentable lo que está pasando o sea entonces significa que los ciudadanos no tenemos no tenemos voz ni voto no puedes votar pero ser votado una de las ¿por qué en el Estado de la Sala o tienes mucha gana por entrar en la perspectiva de la democracia y otra vez el mismo perfil de gente de los congresos gente que no representa a la ciudadanía todos están los campesinos en el congreso las amas de casa los maestros catedráticos la gente que está chambiando normal está casi imposible que pueda pasar esto no pues es que no hay representación ya en el congreso oye de Puebla tenemos supuestamente 6 candidatos independientes 7 en total de los cuales por lo que veo de sus perfiles solamente 5 realmente son ciudadanos los demás realmente representan un partido político los pusieron como como para quemar el asunto ¿no? los conozco en Cholula se dice que está en el peligro no me consta ni lo conozco y en el peligro también está en el peligro ok en Cholula está Anayansi que si es una que está buscando ser una cantidad independiente la conocemos nosotros también y si es realmente libre y que no pertenece a ningún partido independientemente de los partidos él lleva más de 20 años trabajando de muy bienes que le dan servicios gratuitos a gente de escasos recursos como cenar es plomería cocina y demás cosas en el 12 ¿quién está? Panta Juana ella es ambientalista tiene unos 18 años haciendo periodismo ambiental ella es de las que de verdad se preocupa por el medio ambiente y nosotros eso ha logrado muchísimo en Puebla como una de las poquititas ciudadanas que participan en esta ciudad ¿en el 11? Jorge Torres catedrático de la UAD de la UAD ¿en el 6? Beto Merlos un chavo de 13 años caminando la carrera de Ciencias Políticas en Rivero él no va muy bien con las firmas porque ha tenido mucho más tiempo y sus amigos voluntarios chavos le han echado mucho de mano ¿en el 9 está solo? en el 9 de hoy ok ¿de todos los candidatos es complicado? probablemente el 6 tenga posibilidades de llegar a aspirarse al candidato independiente sí creo que el 7 de llegar ahora empieza a tratar a competir con los partidos millones de pesos oye nada más públicamente informar que acá tenemos a nuestra compañera que se llama Angie que es alumna del Instituto de Ciencias Jurídicas trae firmas de ustedes pocas pero trae firmas entonces decirles aquí públicamente que pues de parte del Congreso estamos tratando de apoyar también en lo que podemos como individuos como personas físicas no como parte del Congreso porque nosotros no estamos en ese tema pero bueno Angie logró ahí generar algunas pocas en algunos distritos entonces no son muchas porque precisamente lo que venía diciendo la misma gente entre que no confía entre que no quiere entre que le da pena entre que le da miedo inclusive de dar su dirección etcétera que son precisamente también los temas en los cuales nos hemos topado varios de nosotros hay un ambiente raro cuando la gente que te da más fácil una firma de acuerdo que la competencia no puede traer el mal puede traer algo que se ponen las pilas de enfrente pero gente que te decía que te ayudo te punto 80 firmas porque estoy en tal grupo o 50 porque mi empresa trabaja no soy expert fan si convenzo a poco esa gente al final de 10 o 4 semanas te entrega 7 u 8 firmas y le echaron con el amor sabes que es gente de verdad generosa y buena gente pero no ha sido tan fácil es un tema difícil los chavos que te dicen los universitarios salió una encuesta de una mañana el 45% repudió en los partidos en el sistema político pero el 33% no cree en la política entonces está pésimo el comportamiento publicado por él en lo comunicado entonces ¿cómo vamos a hacer en este círculo vicioso donde somos el país con la participación ciudadana más baja del planeta decimos no creemos en la política de paso en las instituciones no creemos que la corrupción esté bien sino la honestidad pero tampoco queremos participar y además recubre a la política porque vuelve estamos en un precipicio sin salida si con la ciudadanía no nos ponemos las tiras de que hacer algo es la única solución pensar que lo va a salir cuando el de enfrente eso no va a suceder a nunca ¿verdad? entonces ¿qué hacemos? participar es la primera y participar en lo que cada quien quiera si te gustan las flores en un camión haz un grupo de flores en el camión o defender a los migrantes o el caso de los chavos de la guarda son gente que no tienen acceso a medios o no tienen son chavos que no tienen la experiencia de con quién pueden ir a hablar en diferentes estados o con intereses o con información ¿buena opción sería botar la toalla? ¿cómo ves? no al contrario si algo huele mal ahí quieren lo que hable dejar que siga habiendo mal mañana va a estar más podrido de lo que oye visitar y este es un país rico que merece la pena que sus habitantes de segunda sean otra vez los habitantes de primera o de primera que queremos hablar Angie buenas noches buenas noches ¿por qué vas a dotar? oye una disculpa antes que nada se nos alargó se nos alargó y lo te lo voy a compartir aquí y lo voy a compartir Bernardo y a todos nuestros radioescuchas se nos alargó la plática con la gente de la universidad pero yo creo que era un tema importante delicado lo que está pasando y gustaría una pregunta Angie espero que la semana que viene pueda estar con nosotros te la veremos y nada más preguntarte ¿tú votarías por un candidato independiente o por un partido político? yo creo que yo votaría por un candidato independiente yo creo que ahorita es como la opción que tenemos nosotros ya sabemos cómo trabajamos los de los partidos pero creo que esta opción y en lo personal se me hace muy viable se me hace viable porque son tantos personas como nosotros no son figuras públicas o artistas que están saliendo ahorita mucho entonces son personas que realmente se preocupan por lo que vamos a hacer el día de mañana y no nada más lo dejan como ah bueno llego y me voy pues muchas gracias se nos acaba el tiempo Bernardo nos encantaría que vinieras con nosotros a la sección que se llama Despepitando que se nos acortó y se nos movió todo ese tema y que pudiéramos platicar de la nota de la semana ¿no? Bernardo buenas noches muchas gracias Angie buenas noches muchas gracias don Eduardo don Luis ya nos vamos ya bueno don Manuel muchas gracias por acompañarnos gracias a ustedes por invitarme pues eso es todo esto fue el Congreso Nacional Ciudadano agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche punto gracias adiós Lulú perdóname y perdóname Bernardo también no